Hola, hola, hola. Vamos en continuación con Blanquita La Coco para el cementerio de San Juan Opico. Blanquita La Coco viene llegando. Se viene bajando del automóvil y vamos en camino para el cementerio. Miren las ventas, desde acá comienza la alegría de la gente. Vamos en camino para el cementerio de San Juan Opico. Aquí vamos caminando. Un panorama diferente al cementerio de Santa Rosa. Y aquí rumbo a enflorar a mi hermanito querido. Miren qué panorama más bonito. Este día pues se vino todo el mundo a enflorar a sus seres queridos. Las calles son parecidas casi. Por ejemplo, esta calle se parece a la del primer video que les mandé. Allá en Cantón Santa Rosa. Hay de todo tipo de ventas en las orillas de la calle. Ya vamos llegando a la mera entrada. Ya recorrimos el camino donde nos deja el bus. Este día son pícalos que pasan por acá. Y está la mera entrada. Ya entramos al cementerio. El resplandor de la luz molesta bastante. La luz del sol. Aquí empieza el cementerio de San Juan Opico. Aquí vamos en camino. Porque la tumba de mi hermano queda bien lejos. Así es que vamos caminando, caminando. Miren ahí al escoger tipo de callecitas para llegar a las tumbas de nuestros seres queridos. Para algunos paisanos que estén en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, se van a recordar. Se han vivido acá en este lugar. Se van a recordar de este hermoso cementerio. Miren. Qué lindo cementerio. San Juan Opico. Miren. Esta parece casita, este nicho. Le picamos, señor. Chula de cementerio. Tenemos este muchachón. Miren, bien alegre. Cuénteme su nombre. Gerson. Gerson. ¿Y ya enfloró o viene a enflorar? Ya estuvo. ¿Ya estuvo? Sí. ¿A quién vino a enflorar? A mi papá. A su papito. Sí. ¿Solo su papá, nada más? Sí, solo él. ¿Su mamá lo tiene vivo? Sí. Qué bueno. Pues cuide a su mamá hoy que está en vida. Seale obediente y cuídala. Cuídala bastante. Esté pendiente de él. Me alegro que es un muchacho. Lo felicito que es un muchacho carismático, dinámico. Miren, no a cualquiera le gusta salir en cámara. ¿Y a dónde vive? Disculpe. De aquí de San Juan Opico. De acá de San Juan Opico. Qué bonito. ¿Y cómo se siente usted de vivir en este lugar bonito? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿algún saludo especial que tenga y le mande a alguien fuera del país? No, no tengo. ¿No tiene? No. Pero acá, en su lugarcito, ¿algún saludo especial? Hasta San Vicente, a mi hermano. Ah, va. ¿Y cómo se llama su hermano? Henry. Va y le van los saludos, Henry, de su hermano. ¿Su nombre se me olvida? De Gerson. De Gerson. Saludito ahí para su hermanito hasta San Vicente. Gracias, gracias, gracias. Muy amable. Gracias. Miren, ya vamos llegando casi al lugar donde está la tumba de mi hermano querido. Ya llegué. Aquí está. ¿Cuál es la tumba? Ya ni sé cuál es esta. Aquí está la tumba de mi hermanito querido. Y aquí, como sus hijos lindos, ya la vinieron a enflorar un poco. Aquí solo le vamos a dar un toque con las palmeras. Ahí está la cruz. Dice Miguel Ángel Hernández y yo soy Blanca Elizabeth Hernández. Este, mi hermanito, se parecía mucho a mí. Nos parecíamos bastante. Ya vamos a ponerle las palmeritas. Este es el cementerio de San Juan o Pico, miren. Tiene árboles. Vamos a enfocar un poco el entorno. Bueno, tiene árboles. Es amplio. Es plano. Una brisa rica. Un ambiente bonito y un lugar muy fresco, miren. Me enfocamos en el entorno del cementerio de San Juan o Pico, mis queridos paisanos. Vamos a ponerle las palmeras. En continuación, ya vengo del cementerio de Ciudad Arce, Santa Rosa, de enflorar a mi mamá y a mi papá. Y ahora voy a enflorar a mi hermanito querido hasta el cementerio de San Juan o Pico. Pues mi deseo era llenar la tumba de palmeras. Y miren, mi deseo se está cumpliendo. Las palmeras van a quedar bonitas porque ya los hijos lindos de él ya lo vinieron a enflorar en la mañana. Ahí, que salga toda la tumba y salga yo. Voy a tapar las flores yo. Cuando enfoque ahí, ya estamos en un bonito panorama del cementerio de San Juan o Pico. Aquí estamos enfocando el cementerio de San Juan o Pico. Ahí está mi sobrina, camarógrafo. Es mi sobrina la que me está grabando. Ese es mi hermano. Y él es mi consuelo. Miren, qué bonita está quedando. Enfocar toda la tumba. Ya saliste. Ya te voy a entrevistar, Karen. Miren, ya estuvo. Ya la adornamos. Está lejos, no, Karen. Bueno, pues, como pueden ver, ya le pusimos las palmeras. Ya quedó bien adornadito de palmeras. Ese era mi deseo. Venir a ponerle estas palmeras bonitas, así como se las puse a mi mamá y a mi papá. Espero que les guste este video. Les pega el sol. Acercarte, ¿no? Denle like. Venita de este lado, pues, y no me pega el sol. Ay, me pega el sol en la cara aquí también. Estamos viendo donde Blanquita la Coco salga bien. Pero aquí está ya la tumba arreglada, la de mi hermanito. Este día por Blanquita la Coco andado en cementerio. De cementerio a cementerio. Para mis queridos paisanos que hayan vivido aquí en San Juan o Pico o tengan familiares que todavía viven acá. Pero todos tienen piso, porque mira las tumbas que tienen. Miren, qué bonito. Ah, pues sí, les mandan remesas a Eugust. Bueno, gracias, gracias. Espero que les guste este video. Denle like. Y miren, mi amiga allí se está riendo, ¿ves? Hermosa. Hermosa risa. Es mi amiga. Me da pena salir en cámara. Ando con mi familia, pero es un penoso para salir en cámara. ¿Quién la creyera? O que ahí tiene los 100 mil. Y ahí está mi hermanito, iba a decir yo. Aquí tenemos a mi querido sobrino, el hijo mayor de mi hermano. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo te sentís? Bien, bien. Estar aquí. Recordando los momentos bonitos de tu papá. Pues sí, ya no nos queda de otra más que solamente eso. Recordarlo y llevarlo en el corazón. Él es mi sobrino, el primer hijo de mi hermanito, Miguel Hernández, mi hermano querido. Y también aquí nos juntamos. Este día, pues, nos juntamos casi toda la familia a recordar los bellos momentos, como dice mi sobrino. Un saludito especial ahí, aprovechado, estás en cámara. Nada, solamente nada. Vaya, gracias, gracias. Salude a los demás sobrinos y sobrinas que no pudieron estar presentes porque ya vinieron en la mañana. Y Blanquita Lacocco se vino en la tarde. Saludes, saludes a todos y salude a Delmi. Saludes a Delmi hasta los Estados Unidos. Bendiciones, Delmi. La extraño y la recuerdo mucho. Blanquita Lacocco ya se emocionó ya de ver este panorama bonito de este cementerio. Chulada de cementerio, miren. Y se nos quedó aquí un muchachón que tal vez él sí quiera decir algunas palabritas, don Luis. Ya que su hijo le da pena, tal vez usted quiere mandar algún saludito a algún familiar lejano o su hijo, qué sé yo. Saludes, saludes a mi hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Salmer, Alberto Rivera. Eso, él manda saludito de su... Parte de su papá. Eso, saludes. ¿Hasta dónde vive él? Y lejísimos. ¿Qué lugar? Canadá. Hasta Canadá. El hijo de don Luis. Su apellido. Granados. Bueno, don Luis Granados. Vaya, él no le dio pena salir en cámara. ¿Sabes? Eso, don Luis, ¿cómo se siente de estar aquí acompañándonos a recordar bonitos momentos de mi hermanito? Pues me siento feliz, contento de andar aquí visitando el cementerio de San Juan Opico. Eso. Y venir a ver aquí la tumba de mi amigo Miguel Cermeño. Eso. Gracias. Un gran amigo de mi hermano, pues, fue muy querido. Se quisieron como hermanos, ¿verdad? Así es. Como hermanitos queridos, pues, uno tiene amistades, tiene amigos, tiene amigas que se quieren. Bien, gracias. Bueno, Luis, gracias y hasta la próxima. Bye. Espero que les guste este video. Denle like. Suscríbanse. Apóyenme, pues, este día es un 2 de noviembre. Y, pues, día de lo final. Y, por esa razón, se les manda este video bonito para recordar el día de nuestros familiares. Hasta la próxima. Adiós. Bendiciones, bendiciones. Bye. Cuídense, bendiciones.